Buenas tardes amigos de Oaxaca Tiene Cultura, pues en esta tarde me es un placer volverme a encontrar con un gran amigo, Jorge Luis Platas, excelente fotógrafo, y pues bueno, pues antes que nada, felicitarte por esta exposición, y si nos puedes platicar un poquito acerca de qué se trata la exposición, cuántos días va a estar aquí la exposición, y bueno, también que nos contes un poquito acerca de tu trayectoria, ¿no? Sí, muchas gracias por venir, en un grado soy yo, porque ya llevamos años de conocernos, y básicamente, como comentábamos, conoces desde muchos inicios de varios colegas, incluyéndome, esta exposición es una parte de la segunda serie que tengo de los hechos ocurridos en Cuchitán, en la región del Istmo, en varios municipios, por el sismo del 7 de septiembre, y las réplicas también tan fuertes que se han sentido hasta la fecha, y pues la devastación que encontré desde que el primer día que estuve ahí, prácticamente mes y medio después de recorrer varios puntos, una selección muy difícil, porque no sabes si alguna foto merece estar o no merece estar, cuál podría hacer una crítica constructiva para quienes no han apoyado y se jactan de eso, o quienes todavía podemos apoyar más, que en mi caso como fotógrafo siempre buscamos difundirlo de todas las maneras, y es el mejor apoyo que me parece podemos dar a todas las necesidades que la gente todavía mantiene en el Istmo. Y calce, ¿no? Siempre te has caracterizado, Jorge, por, bueno, te han mandado, ¿no?, a este tipo de situaciones que, pues, no son muy favorables. ¿Cuál es tu sentir al llegar ahí como, pues, como fotógrafo? Dicen que, pues, una imagen habla por mil palabras, ¿no? Para mí es una desesperación mientras me traslazo al lugar, ¿no?, porque ya queremos estar ahí. Afortunadamente, después de muchos años, ahora decido a dónde me puedo mover. Ya no dependo tanto de alguna relación que me diga a dónde, porque el apoyo es nulo, ¿no? Entonces prefiero mejor invertir en mi trabajo personal que depender de alguien que te lo diga y venderlo a quien más le sirva. Y ahí es donde, de alguna forma, recupero lo invertido. Siempre busco moverme lo más rápido que puede llegar. Desde que ya me estoy bajando ya quiero empezar a hacer fotos. Y después de eso, cuando ya se calma toda esa adrenalina, pues, muchas veces vienen sentimientos encontrados de dolor, de desesperación. Empieza uno a escuchar las historias y también siente uno, pues, un nudo en la garganta, ¿no? Porque no todas las noticias que a veces cubro son favorables. Entonces, seguiré buscándolas, porque creo que siempre ellos buscan esta parte de la denuncia, de que no continúe el burocratismo, de que no continúen las injusticias. Y yo agradezco mucho que haya, la Secretaría de Cultura haya volteado hacia mi trabajo y poderla montarla aquí. Porque es muy complicado que alguna dependencia voltee hacia un fotoperiodista, porque a veces solamente nos conocen cuando los sacamos o quieren que salgan bonitos en un periódico y no se trata de eso, ¿no? Sí. También sé que, bueno, ustedes, compañeros como fotoperiodistas que son, sufren, ¿no? Sufren en el sentido de, pues, a veces los ven con sus cámaras y los quieren atacar y todo eso, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de eso, no? ¿Has pasado por alguna situación complicada? Sí, ya somos clientes de todo eso, ¿no? Cuando ahora quienes más te agreden son organizaciones sociales que no les gusta, cuando no les conviene que están haciendo algo que perjudique a las propiedades privadas, sobre todo. Se les quitan como haciendo un mal uso de la llamada libertad de expresión. Y es cuando nos quieren agredir para que no registremos eso. Yo, que he pasado por eso, al igual que muchos colegas, me encantaría encontrar un respaldo más de las empresas, porque siempre te dejan solo. Y cuando te lastiman tu equipo, eres tú quien tiene que pagarlo, porque ellos no te dan. En Oaxaca, lamentablemente, para entrar a un medio, tienes que traer tu propio equipo. Y después de muchos años que me agredieron, o que yo también intentaba molestarme por eso, trato de mantenerme más a raya para no darles el gusto de que puedan agredirme. Porque al final quien va a poner las denuncias y quien pide siempre justicia es uno, a veces golpeado y sin días de reposo, porque nadie te paga esos días que resultas dañado, lastimado. ¿Recuerdas algún hecho que te haya ocurrido? Pues justo el día que fue el temblor en la tarde, que fue el enfrentamiento con los maestros, recibí un disparo de gas en las piernas. Y quiero pensar que fue algo sin dolo, pero así con las piernas hinchadas me tuve que ir al ismo. Entonces, solo pude trabajar 20 días hasta que ya empeoró mi pierna, me tuve que venir a recuperar y después otra vez regresar. Y esa fue la última. Y de ahí, bueno, había amenazas, siempre hay agresiones directas, gente que no le gusta lo que hacemos, pero las cosas no sucederían o no se excederían ni más si la gente mantuviera a rayas o enojo. Y no andar quemando cosas, porque siempre vamos a estar ahí para registrarlo. Siempre va a haber un hueco para un fotógrafo. Jorge, empezaste muy joven. ¿Qué satisfacción tienes hasta la fecha de hoy? Es difícil, como tú lo mencionabas, para que un fotoperiodista tenga una exposición y que se abran los espacios. ¿Qué satisfacción sientes el día de hoy? Siempre trato de buscar que la gente reconozca mi labor o la labor del fotoperiodista. La satisfacción más grande que tengo es no haber defraudado a mis papás, que tal vez hicieron de un bueno para nada a alguien con un buen talento después de que mi papá puse una cámara en mis manos. A la fecha, aunque no lo creen, a mí me da mucha pena tomar fotos. No me gusta que estén ahí, como que sea el centro de atención. Y de repente cuando escucho a mi papá, sobre todo, que le da orgullo dedicarme a lo que él siempre soñó, creo que eso es lo mejor que me pudo haber pasado. Y de repente llegar y que mis hijas o mi esposa me acompañen y que ellas digan yo quiero ser fotógrafa, les digo bueno, pero tú sí estudia. Porque la vida del fotoperiodista, pues no está fácil, ¿no? A lo mejor hasta me sacas de trabajar, pero siempre voy a hacer que valga la pena que las personas que me motiven estén cerca para que pueda seguir mostrando esto. ¿En qué enfocas tu lente cuando tienes la imagen en frente? En que debe dar un mensaje, es decir, la primera toma que hago. Jamás voy a ser, como dicen, platicógrafo, que la foto te narre. No me gusta ponerle títulos ni adjetivos o un pie de foto a la imagen. Solamente que conozco del tema que se está hablando y que la foto narre lo que tenga que narrar por sí sola. Y eso es lo que trato desde que enfoco con el lente. Pues nosotros, así que el equipo que conforma Oaxaca Tiene Cultura, una felicitación. Reconocemos tu trabajo y te felicitamos y créeme que, pues queremos, ¿no? Seguimos también parte de tu trabajo y de tu ejemplo. Y pues nos gustaría que les dieras a los estudiantes de comunicación que se enfocan en esto y que quieren hacer este fotoperiodismo. Les envíes un mensaje. Pues piénsenlo, porque es una labor hermosa. Hermosa, yo seguramente si volverían a ser, no creo que volviera a ser fotoperiodista. No en el sentido de que sea malo. Después de tantos años, el cuerpo ya no te responde igual. Pero es a lo que me dedico y me gusta. Todos los días lo haría y lo hago gustoso sin saber qué me voy a encontrar. Y alguien que tiene la vocación lo va a hacer distinto sin que tenga que estar copiándolo a los demás. No piensen que por salir de la escuela ya no tienen que intentar nada. Ya están todos los temas hechos, claro. Pero siempre va a faltar el propio para dar una versión de lo que sucede. Y nada más póngale dedicación y amor a lo que hacen y las cosas salen. No van a trabajar ni un día si hacen todo eso. Perfecto. ¿Cuántas obras montaste desde el día de hoy? Ahorita son diez. Ya se habían mostrado otras diez en la Feria del Libro. Entonces, sin querer se está dando una serie. Y vamos a hacer que se prolongue para que la sigamos compartiendo, la sigan viendo. Y yo encantado de que ustedes, que también de repente vemos en la calle, nos acompañen, me hagan el honor de verla. Y que también critiquen si hay algo que piensan que no les gusta o que podría hacerlo mejor. Yo jamás me cierro a un comentario, a una crítica, porque eso nos va a hacer mejores también. ¿Hasta qué día va a estar esta exposición aquí del Jardín? Me dicen que todo el mes, supongo que hasta el 5 de febrero, así que hay oportunidad de que vengan a verla. Está abierto el espacio de la hemenoteca y me parece que es importante también visitar esta parte para rescatarlo. Y la buena noticia que dio la secretaria, que van a ser una fototeca que hace muchísima falta en Oaxaca. Y me sumaré en la medida de mis posibilidades a engrandecerla, porque no podemos nada más siempre estar viendo desde la barrera. Hay que apoyar también. ¿Y de qué forma van a apoyar o seguiremos apoyando a nuestros hermanos de Lisboa? Hay una campaña que tienen en la probadora escolar por parte de la Feria del Libro. Me parece que en su página de internet viene la manera de seguir aportando. En lo personal yo lo que hago es con las imágenes y cuando alguien se acerca a mí para decirme cómo pueden apoyarlo, me gusta pasar directamente el nombre de las personas para que les hablen directamente, o ser el conducto para también ponerlas en contacto, porque siempre va a existir quien necesite algo más que una buena palmada, un apoyo en especie. Para que conozcan un poquito más de tu trabajo, los que no te conocen y que nos están viendo en estos momentos, ¿nos podrías dar tus páginas? ¿Dónde podemos ver y apreciar un poquito más de tu trabajo? Bueno, mis redes sociales son en Twitter, arroba JL Plata, JL Plata Foto. Tengo mi página personal que funciona como agencia, es planofocal.foto, foto en inglés. No es blog, es página, pude conseguir la terminación foto. En Instagram también estoy como JL Plata y pues en redes sociales es donde también mandamos lo que cubrimos en el día para que también vayamos de acuerdo a la actualización de las noticias y que también puedan ver lo que pasa en tiempo real. Para ya finalizar esta pequeña charla con nuestros amigos que nos están viendo, ¿algo más que quieras agregar? Por favor pasen a visitarla aquí en la biblioteca, la exposición, me va a dar mucho gusto verlos y que puedan también darme sus puntos de vista porque va a engrandecer esta labor de un servidor que a pesar de que ya llevo años, tampoco lo sabemos todo y queremos seguir aprendiendo. Perfecto, Jorge, pues muchas gracias y bueno, me he conocido como Plata, ¿no? Fue todo un placer, amigo, créeme que tengo palabras. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos despedimos y seguimos viendo un poquito más del trabajo de Platas. Gracias. Gracias.